Diego estuvo a punto de hacer un gol mejor que a los ingleses, pero uno de los capocómicos más importantes del país se lo impidió. Recordaremos queridos amigos, cuando Jorge Porcel le impidió a Diego Maradona convertir un gol, con el que Argentinos Juniors sería campeón. Aunque para desarrollar el contenido de este video, lo primero que debemos decir es que esto no sucedió en la vida real, sino en la ficción. Para ser más precisos, todo transcurrió en una escena de la película Te rompo el rey, una producción cinematográfica nacional, estrenada el 16 de abril de 1981, protagonizada por Jorge Porcel, Moria Kazan, Javier Portales, Luis Salvignoni, entre otros. Porcel, quien en esta oportunidad interpreta a Jorge Fettuccini, conocido como el Ineptop, es contratado por una cadena de televisión para que se infiltre en la competencia, y justamente provocar que esa competencia tenga poco rey, de ahí el título de dicha película. Además, hace también una participación quien en ese año 1981 era el director técnico de Boca, Silvio Marzolini, el querido conductor Juan Alberto Mateico, también es parte del fin, y el inolvidable Gino Reni. Si bien Fettuccini cumple con la misión para la cual lo contrataron, lo cierto es que logra el efecto contrario, tanto en los estudios televisivos como en los móviles. En vez de bajar el rey, el mismo sube en todos los programas en los que se presenta. Y eso sucede también cuando Diego, buscando ser campeón con Argentinos Juniors, está a punto de convertir el gol que le daría el campeonato al conjunto de la paternal, provocando los nervios del director técnico, ante la atenta mirada de la camarógrafa, Moria Kazan. Diego, exclusivo para Canal 8, ¿cree que este puede ser su mejor gol, Diego? Creo que sí. ¿A cuántos jugadores se ha metido, Diego? Cuatro, cinco y al arquero. ¡Aradona! ¡¿Pero qué haces?! ¡Ese gol! ¡Señor, qué orgulloso! ¡Señor! 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 Diego, ¿usted sabe que si hace este gol, su equipo por primera vez gana el campeonato? Sí, sí, por eso, pero déjenme hacer el gol y después seguimos hablando. Antes, una última pregunta. ¿A quién le piensa dedicar este gol? No sé, no sé, déjeme pensarlo. ¡Matea, Diego! ¡Matea, que te lo sacan! ¿A quién le va a dedicar este gol? ¿A su mamá o tiene novia? Bueno, novia, no, a la chica que está saliendo. Pero déjenme hacer el gol y después seguimos hablando. No nos dejes con la espina a toda la gente de Canal 8. ¿Quién es esa chica? ¡Diego! ¡Patía! ¡Patía que viene la tercera saca! ¡Señor, no sea un minario, no grites! Por favor, que se metan en el micrófono, pero qué pesado. ¡A un patiado, Diego! Bueno, esa chica se llama... Pero ve, por culpa suya me sacaron la pelota. Bueno, no importa, explíquele al público cómo perdió el mejor gol de su vida. Pero no, déjeme... Bueno, no importa, seguimos transmitiendo en línea privada. Si bien no aparecen juntos en ninguna escena, el capó cómico que formó junto a Purcell una dupla inolvidable también tiene una pequeña participación en esta película. Muchas gracias, señor director. Y así terminamos nuestro panorama internacional. Y ya tenemos en el estudio la visita de una de las más grandes personalidades de nuestro quehacer cultural argentino. Un hombre que ha dedicado su vida al enriquecimiento de las artes y letras en nuestro país. Ya voy hacia él. ¿Cómo está? Sentado. ¡Qué maravilla! Esto es solo una muestra del fin humor del señor Alberto Olmedo. Bueno, díganos qué opina del teatro de revistas en nuestro país. Pienso que es un género que está en decadencia. Abaratado, grosero y chavacán. Muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Y qué piensa hacer este año? Teatro de revistas. Son los únicos que siempre están llenos. Hablemos de su última película. ¿Es cierto que en ella se plantea la soledad del ser humano en las grandes ciudades a través de un cuestionamiento de las circunstancias coyunturales y las dudas existenciales en relación directa a la decadencia metafísica del núcleo urbano? Yo no hice esa película. Estará confundida con alguna de Palito Ortega. ¿Qué opina de Federico Fellini? Lo mismo que él de mí. Ah, ¿vio algo de Berman? Sí. ¿Por quién doblan las campanas? Excelente. No, 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 no. Esa es Ingrid Berman. Yo le hablo de Inmar Berman. No sabía que tuviera una hermana. Curioso. ¿Cuál fue el primer libro que leyó? A los seis años, el Martín Fierro. ¡Qué bien! ¿Y el último libro que leyó? Estoy terminando el Martín Fierro. Y así termina este reportaje exclusivo a una de las figuras más prominentes de nuestro acervo cultural. Que haya suerte. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria en su afán. ¡Corte! 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 Volviendo a la escena de Maradona, sigue siendo un misterio si Diego, una vez que se reanudó el partido, pudo convertir el gol para que el bicho sea campeón. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Bessa ha sido una de las tantas apariciones cinematográficas que Diego ha tenido. La cual quisimos recordar en este especial. El cual, como siempre les decimos, queridos amigos, esperamos que les haya gustado. Y si así fue, les pedimos por favor que nos brinden su apoyo dándole me gusta, dejando un comentario acá abajo. Y si pueden, pero sobre todo si quieren, compartiéndolo en sus redes sociales. Ha sido un verdadero placer estar junto a todos ustedes. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!